¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 6449 para este sábado 12 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.com. Ganadores, Dorado Tarde, su número es 8158. Verifiquemos, 8158. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Y recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo. Feliz tarde.